Y seguimos en América Latina porque el presidente de Brasil, Michel Temer, estuvo hospitalizado durante varias horas en Brasilia por problemas urológicos. El hecho ocurre justo cuando la Cámara de Diputados rechaza una segunda denuncia en contra del mandatario por corrupción. Temer fue dado de alta tras haber sido sometido a unos exámenes médicos por una molestia relacionada con problemas urológicos, según informó la presidencia de Brasil. El mandatario con 77 años estaba en el Palacio Presidencial de Planalto, pero tuvo que ser trasladado a un centro asistencial ubicado a 10 kilómetros de la sede de gobierno. La semana pasada el propio Temer admitió que le habían detectado una ligera obstrucción en una arteria coronaria, pero negó que tuviera que ser sometido a un cateterismo para corregir el problema. El jefe de Estado enfrentaba este miércoles otro problema, pero no de salud, sino a nivel político y judicial, ya que la Cámara de Diputados adelantó un debate en el que debían decidir si aceptaban o archivaban una denuncia por delitos relacionados con corrupción. Según la prensa local, Temer había convencido a 263 diputados para que lo respaldaran, muchos más de los 171 necesarios para evitar que la denuncia en su contra pasara a la Corte Suprema, lo que habría significado su salida de la presidencia por seis meses. La Procuraduría General de Brasil argumentó en su acusación que el mandatario es responsable de delitos como asociación para delinquir y obstrucción a la justicia, luego de haber recibido más de 170 millones de dólares en sobornos.